¡Aquí traigo producto fresco de la huerta, David! ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Y además hoy vas a preparar estos ingredientes como acompañamiento de algo que os caracteriza aquí. Hombre, te vamos a hacer un cachopo especial para nosotros. Ya que os dieron el premio, en el 2021, el mejor cachopo de España y es de salmón. ¿Y de qué lo rellenamos? Mira, lo vamos a rellenar de la siguiente manera. Con anchoada de santoña, con queso de tres hoscos, que es un queso asturiano tipo sandwich. Y el empanado lo hacemos con huevo de corral, pango, que es un pan rallado japonés, pan rallado normal, y cereales. ¿Por qué? Porque queda crujiente en boca y no queda tan graso. Y te puedes comer todos los cachopos que quieras. ¡Qué buena pinta tiene el plato! Con verdurita de temporada. Y te voy a decir una cosa. Este cachopo de salmón mola... ¡Mogollón! ¡Claro que sí! ¡Que aproveche! ¡Puérdale caña! Tú también, ¿eh? Venga, yo un poquito. ¡Hombre, claro! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina